A propósito del cuadro independiente, Santa Fe, muy buena su victoria, muy buenos los resultados en Semana Santa. Dos juegos aplazados, los dos ganados. Dos partidos bastaron para que comenzara un romance entre Alexis García y la afición cardenal. Ataca más con Alexis que con Peluso. Con Santa Fe sí tiene confianza, entonces le apuesta más a atacar. Y como él sabía que Peluso era defensivo. ¿Con Alexis? Sí, claro, me parece perfecto el cambio que se le hizo. La gente se ha familiarizado con la filosofía del entrenador. A mí me alegra que la gente entienda la idea que tenemos. Como les digo, el equipo de nosotros por momentos es muy vertiginoso. Los jugadores también han adoptado la doctrina de Alexis García. Este es un equipo inteligente que simplifica mucho la explicación. Al que le trabajamos dos días de táctica y creo que el equipo ha ido asimilando. Pero hay un hombre particular que afianza el idilio. Primero pone a Omar, que es el mejor jugador del equipo, el ídolo. En mi equipo hay puestos para los buenos jugadores. Con Omar he venido hablando, he venido trabajando bastante. Él les podrá explicar algo de eso. Venimos haciéndole muchos ejercicios para que vuelva a su nivel. Y a todas las razones anteriores se suma una más. Él regresa a los ocho mejores de la liga tras la victoria sobre el Huila.